Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo El mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Todo llantas, listo está Todas las mañanas yo miro Si el carro necesita un tendido Vaya a todo llantas 35 con novena, 31 con novena O 28 con 12 Miro mi carro Si los rines están rayados Me voy para todo llantas Allá me los restauran Y me los dejan como nuevos Ey Puja Rodolfo Hernández canta tabla Y le dice prostituta a Roy Barreras Wow Que termino tan Sincero O tan cercano Ya regresamos aquí En Tiro al Blanco Primer dardo Mi mamá No me lo va a creer Ey ¿Cuántos votos saca el Partido Liberal? Saca para ahí 60 mil ¿Cuántos votos saca Patiño? No, para ahí 30 ¿Cuántos votos saca Niva? No, a Niva saca una votación grandísima Para ahí 23 ¿Cuántos votos saca Reinales? No, Reinales saca para ahí 18 Desfasada la gente El hecho que sean 831 mil El potencial electoral No significa que vayan a votar 800 mil El 52% estaría más o menos 831 El 50% estarían 416 El 52% Pongan en 450 mil De esos 450 mil ¿Realmente cuántos van a votar? ¿Cuántos van a salir a votar? Hace cuatro años votaron 324 Más los votos no marcados Votaron como 350 y pico O 360 y pico Esta vez Digamos que todos los no marcados Y los nulos Van a ser positivos 365 Eso lo divide entre 2 Y lo divide entre 4 Que es el umbral Número de curules a proveer en Risaralda Y va a estar entre 42 43 Cerremos la cifra 380 mil votos Son 190 Vivo 4 45 mil votos Estaría el umbral En el departamento de Risaralda Para los que digan Que esto va a ser una locura Y que van a salir a votar Y a votar Y a votar Creyendo que son Soplando y haciendo botellas No Conseguir votos es muy difícil Endosar votos es muy complicado No crean que esto es un paseo Si es un paseo de olla Los felicito Al fin y al cabo Son 8 partidos Por 432 De esos 32 Solo El 12% 13% Son los que van a adquirir la curul Entonces vean De espacio públicas Que la noche es larga Hablar es muy fácil Pero del dicho al hecho Hay mucho trecho Vamos a sacar 22 mil votos Wow Va mire Y son un fiasco Y un fracaso El voto De Cámara y Senado Es un voto distinto Pero quiero verlos Vamos a ver Alejandro García Es un buen muchacho Yo admiro a ese muchacho Yo a Carolina Giraldo No lo admiro Me parece muy Muy bocona El candidato Del alcalde de Santa Rosa Que se cree El papá de los pollitos Bueno O tendrá un papá En fin Creo que el panorama político En Risaralda Está bien complejo Sigo insistiendo Y sigo pensando Dos liberales Al paso que vamos Una del Mira Y una conservadora Si se ponen pilas Ojo Señores del Mira No vayan a dar papaya Juliana Quiero verla trabajando La invito Para que el nuevo Este acá Porque usted es Una muy buena candidata Pero creo Que hay cosas Que están Enfriando Y en política No se puede dejar Enfriar nada Es como el que deja Enfriar Una mujer Pierde No se puede dejar No se puede dejar Enfriar nada No se puede dejar El problema Es decir Que sí Enfriar nada Gracias por ver el video. Publicidad Política Pagada Haciendo lo que le compete y haciendo lo que le dé la gana. ¿Por qué cambian los decretos de la noche a la mañana? Si creen que atacando a los demás candidatos van a favorecer al candidato de ustedes, pájense de la nube, así no se hace política. El candidato de ustedes, yo espero que no sea un fracaso, porque ahí es donde usted se va a contar, donde usted se va a sentir y se cree un gamonal de Risaralda, cuando simplemente, perdónenme, los habitantes de Santa Rosa, es simplemente un alcalde de Santa Rosa. ¿Acaso es alcalde de Dos Quebradas, que es la segunda ciudad en importancia, la 24 del eje cafete del país? Aterrice, alcalde, no case peleas innecesarias, no actúe con inmadurez, dedíquese a gobernar, no a perseguir, dedíquese a gobernar, no a hacer proselitismo político, dedíquese a gobernar y no a proteger a un candidato, dedíquese a sacar adelante a Santa Rosa, que tanto lo necesita. Alcalde, no se ponga a perseguir y a sacar decretos a última hora y cambiarlos porque sí, no se ponga con payasadas ni con actitudes de un niño o de un verdadero interdipto. Hola, ¿aún no sabes cómo votar al Senado? No te preocupes, este 13 de marzo vota así, C25, Oscar Barreto. Solo debes buscar la C y el número 25. Recuerda, la C y el número 25. Oscar Barreto, seguridad para la gente. Publicidad Política Pagada Tercer dardo Rodolfo Hernández le dice prostituta a Roy Barreras yo le digo camaleón, yo le digo falso, yo le digo de doble moral, yo le digo de indigno, porque es que yo hoy no puedo decir que el de acá es bueno para poder llegar donde él y que el de allá es malo cuando salgo de allá. Y él ha estado rodando en los últimos cinco gobiernos, ha estado ahí. Hoy la campaña de Petro tiene los mismos personajes que tienen los demás. Es decir, está rodando un meme. Vean este meme. Petro, Benedetti, Roy Barreras y Bolívar. Son los mismos. Esa es la política de hoy. Ingrid habla de moral porque dicen que no quiere hacer acuerdos con nadie. ¿Quién es ella? Esa es la política. Por eso el dardo anterior es Rodolfo Lanzendristre contra los políticos tradicionales que hoy están al lado de allá. Miren este volante. Este es Alejandro García. Estos también manejan una doble moral. La esperanza, dice aquí, la esperanza es imparable. Siempre, en la única parte que lo he visto haciendo campaña, es en los semáforos. Y Juan Pablo Gallo fue a hacer campaña en semáforos y se vino todo el mundo encima. La doble moral. El doble estilo de muchos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de señalar y hagamos nuestro propio trabajo? Veo vallas de Carolina Giraldo. No menos de dos vallas que tienen un costo de 6, 7 millones de pesos mensual. No sé si las dos o cada una. Creo que las dos. Promedio de tres, tres y medio, tres, tres y medio mensual. ¿De dónde sale la plata? Cuando una señora que dejó el consejo se fue para Bogotá, tiene contratos con las nenas de allá, con las arrobas de allá, y todo sigue igual. La doble moral. Daniel Silva. Lo mismo. La doble moral. Profesan honestidad. Y yo lo pongo en signo de interrogación. Patiño. Marca L-101. Diego Patiño Amariles. Patiño L-101. A la cámara en I. ¿Qué es? Patiño. Hombre de palabra. Publicidad. Política pagada. Política. 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 Cuarto dardo, vaya, 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 mi mamá no me lo va a creer. Hoy los debates presidenciales se convirtieron no en debates de opiniones, de conceptos, de propuestas, de visión de país, sino de pelea, de reyerta, de sátiras. Es que usted, es que el de acá, es que el de allá, antes Ingrid Betancourt le dice a Petro, yo lo quiero mucho, pero no quiero estar con usted. Petro insulta al de allá, un galán dice que Petro es un bandido y bueno, a lo mejor me está diciendo mentiras, pero ¿quién es el bueno? Dígame, ¿quién es el impoluto? Petro cada que va a intervenir otro candidato es con una sonrisa maluca, desobligante, arrogante, prepotente, soberbia, minimizando a los demás, creyendo que él es la voz y el alma mater de la verdad y de todo en una Colombia que hoy quiere un cambio, que quiere una cosa distinta. Es que hoy el panorama es complicado, porque ni Petro, ni Oscar Iván, ni Char, ni el de aquí son la solución, pero alguien tiene que ser el nuevo presidente de los colombianos, o sea, el menos malo. Pero entonces uno mira la hoja de vida de Rodolfo Hernández y dice, bueno, no ha sido ni traqueto, ni paramilitar, ni narcotraficante, ni guerrillero, ni esguerrillero. Uno mira la hoja de vida de Petro, esguerrillero, perteneció al M19, el M19 mató, cercenó vidas, acabó con el hábitat, con la naturaleza y Petro pertenecía a eso, los char, corrupciones, ¿qué sigue para Colombia? Son muchas preguntas que uno hace y mira hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro y uno dice, wow, ¿en dónde está la solución para Colombia? ¿Dónde está lo distinto para el país, lo que prometen los unos y los otros? Y al final sigue siendo la misma, como diría muchachos, la misma bebonada. Entonces, ahí el panorama se está complicando para el país, pero de eso no hay ninguna duda que tiene que haber un presidente, nadie va a salir a votar, no van a haber 10 millones de votos en blanco, eso está claro. Pero, ¿qué va a pasar para Colombia? ¿Qué viene para Colombia con estos candidatos? Lo cierto y claro está, es que está tan polarizado que uno dice, qué mamera uno del uribismo, pero qué jartera Petro, pero Francia Hernández, esa Francia, esa no es, es una loruda ahí, igual que todos, es una pantallera, es una patética. Entonces, ¿qué sigue para Colombia? ¿Mucho o nada? No, 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 no. Quinto dardo Ya llegó y no creíamos que iba a llegar y andamos muy tiesos y muy majos, pero somos todos, pero es que estamos allí y no tenemos tapabocas y no nos cubrimos, Pero vamos a un lugar y empezamos a exigir, por Dios, mucha atención que el secretario de salud departamental acaba de decir que ya llegó Omicron al departamento de Risaralda, primer caso de Omicron al departamento de Risaralda, que es el secretario de salud, Javier Darío Marulanda. Desde hace un mes, un mes larguito, venimos diciendo que epidemiológicamente nosotros vemos un comportamiento disparado del contagio, controlado porque, como lo ha destacado la revista Semana, El departamento de Risaralda es modelo en vacunación y es uno de los primeros, la ciudad capital también y no ha tenido afortunadamente el impacto sobre los sistemas de salud en cuanto a enfermedad grave y mortalidad. Lamentamos muchísimo a las personas que gravemente se enferman, pero afortunadamente no, comparado con otras poblaciones, otros países y otras regiones, gracias a la inmunidad que hemos venido teniendo y al cuidado y la fortaleza que tenemos en mecanismos de bioseguridad. Pero, si hay mucho contagio diario, estamos entre 400 y 500 contagios día, muy controlados afortunadamente porque esperábamos que pudiera subirse hasta 2000, pero hoy nos confirman del Instituto Nacional de Salud a las 7 de la mañana que ya genómicamente, es decir, molecularmente, se ha identificado el Omicron en pacientes del departamento de Risaralda. Ahora, apenas voy para una reunión donde nos van a especificar en qué zona, en qué parte, para poder hacerle un seguimiento y una huella y una trazabilidad, cuáles son los casos, si es en niños, si es en adultos, si son personas que han fallecido, para poder empezar a hacer algunos cercos especiales. Esto no nos debe generar alteración ni mayor angustia, ya sabíamos, pero necesitamos una confirmación genómica para poder hacer un seguimiento que es mucho más técnico. Amorcito. Dime, mi amor. Yo aquí pensando, digamos, ¿tú qué piensas? ¿Un hombre que tiene una relación puede salir con amigas, tomar cerveza, irse para una finca, un puente, pasarla rico con ellas? Sí, mi amor, y tú no tienes nada de malo. ¿Cierto que no? No, pero siempre y cuando no seas tú. Canal Veado y Tiro al Blanco se reactivan este 26 de febrero en Prestige. Estaremos los medores del humor, bueno, los más sexys y los más baratos y música del recuerdo. ¿Quién vamos a estar? Los siameses, firmes, saquen pecho a los soldaditos y yo, el boyacomán y el dueto buritica. Nos vemos, no lo puede perder, debajito aquí los informes. Nos vemos allá, esto sí es real, tío. Somos Tiro el Blanco U79, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy contenta, James, como siempre, con una sonrisa para todos los colombianos. Claro que sí, mujeres al poder. Así es, una representación femenina, una nueva historia, un relevo generacional en el Congreso de la República. ¿Cómo va ese recorrido por Colombia? James, la verdad, muy contenta. El eje cafetero me ha recibido supremamente bien. Hemos caminado mucho por Caldas, por Quindío. Ayer llegamos a las 11 de la noche, antiera a las 11 de la noche de Caldas. Muy contenta y, pues, lógicamente, Rizaralda, a nuestro departamento, también le estamos dando muy fuerte. Es saber caminar, no caminar por caminar. Claro, es un recorrido también con los líderes, ¿cierto? Con los amigos que han confiado en nosotros, con los amigos que quieren apoyar a una mujer honesta y transparente y un relevo generacional, vuelvo y repito, en el Congreso. ¿Qué alianzas tiene usted en el país para ese U79? Mira, tenemos varios representantes a la Cámara, ¿cierto? Amigos que están acompañando independientemente que también tengan un candidato al Senado. Existen líderes que están con nosotros, que quieren esta fórmula, que quieren acompañar el proceso de mujer al Senado y, pues, ahí hacemos equipo. Eso es lo más importante, que el partido de la U continúe con la curul de los senadores, es recuperar, recuperar, ¿cierto? Esa confianza del partido de la U, una buena administración y, bueno, para adelante. ¿Rizaralda, cómo va? Vamos muy bien, muy bien. Le estamos dando muy fuerte al área metropolitana. Claro que sí. Y Santa Rosa. ¿A qué le está apuntando usted en esas propuestas de campaña? Mira, es fundamental la transformación en el sistema educativo, la doble titulación, la universidad a distancia, llevarla al campo. Es importante formar en asistencia técnica a nuestros jóvenes en el campo, para que ellos tengan las herramientas de poder emplear muy bien sus productos. El plan de ordenamiento rural, colocarle un orden al campo, muy importante. El sector turístico, recordemos, ayer me mencionaban en Armenia, me decían, usted es la madrina, la madrina del turismo, queremos que nos represente en el eje cafetero. Claro que sí. Y a Menke, para eso, deben de ir a la urna U79. Eso es depositar confianza en usted. Claro que sí. La doble titulación, no solo en el técnico. Yo quiero mucho al SENA y es una institución muy bonita, pero necesitamos más formación profesionalizada para nuestros jóvenes y también adultos que quieran prepararse. ¿Por qué creer en usted? Porque Carolina es una mujer auténtica. Carolina Bustamante es una mujer que tiene la camiseta puesta por Colombia, porque en los 21 años he demostrado una hoja de vida impecable, porque soy una mujer de valores, porque soy una mujer de principios, porque no tengo máscaras, porque digo sí y también digo no. Soy de palabra. U79, Carolina Bustamante, aquí en Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, vaya, vaya, vaya. Volvieron los mismos con las mismas. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Volvieron los disturbios al Olímpico Hernán Ramírez Villegas, sus aledaños y alrededor. Seguimos. La misma filosofía barata y ordinaria del hincha, que en vez de venir a disfrutar un espectáculo, vienen a amargarse en la vida, amargarse en los demás y amargarse en la propia familia. Porque la mamá, ¡ay, cómo le estará yendo al niño! ¡Ay, cómo le estará yendo al niño! ¡Ay, cómo irá al partido! Y él encendió a puñaladas o a piedra, o en la cárcel, o herido o muerto. Por una sinvergüenzada y una vagabundería. Que eso se tiene que acabar rápido y urgente. Uno. Dos. Otra vez, Pereira vuelve y juega. Como diría Luis Alberto Duque, exalcalde ya fallecido, el deportivo Pereira infarto. Unas de cal y otras de arena. Falencias tácticas, falencias colectivas, virtudes individuales. Vimos un Pereira con sí y con sa, regulimbis, timbis, picos muy bajos, picos altos. Una América que pudo definir, Pereira que también. Y al final, se lleva un punto valioso del olímpico Hernán Ramírez Villegas. Tenía con qué sostener el resultado. En los últimos 15 minutos, una jugada previa al gol de la América de Cali. La tuvo el deportivo Pereira, pero un muchachito sobrador define como los cracks cuando no es un crack. Al jugador de fútbol hay que enseñarlo a ser sencillo cuando es básico. Un genio y un crack como Ronaldinho, como Pelé, como Maradona, como Messi, como Cristiano Ronaldo. Uno no le puede decir nada, haga lo que quiera. Pero un muchachito que quiera ser lo de ellos, ahí es cuando se equivocan. Y el error táctico, colectivo e individual para el empate del conjunto americano. En zona de volantes, no hay quien apriete, no hay quien ajuste. Remata y el tal Chipichipi o Chipichapio, como llame, fatal, funesto y letal. Un arquero regulímbis. Ochoa decía, un buen equipo se arma con un buen arquero. El Pereira no lo tiene. No den papaya. De seis, apenas uno. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.